Recuplast, la marca líder en impermeabilización, presenta Perdura Techos y Perdura Frentes, los únicos productos del mercado con 20 años de garantía. Recuplast Perdura Techos, el nuevo producto de Sinteplast, es un recubrimiento impermeabilizante premium 100% acrílico, que lo hace ultra resistente al envejecimiento. Está diseñado para proteger cubiertas planas, inclinadas o abovedadas, es decir, tinglados, techos o terraza de mampostería, fibrocemento, chapa galvanizada, entre otras, y podés aplicarlo con pincel, rodillo o soplete tipo airless. Con Recuplast Perdura Techos, se logró llegar a una formulación 100% acrílica que nos da una protección mayor a la radiación solar, logrando así un desarrollo tecnológico más novedoso, más avanzado y, por lo tanto, mejorado. Manteniendo una alta retención del color y mínimo ensuciamiento. Recuplast Perdura Techos posee excelente adherencia sobre todo tipo de superficies y mayor resistencia al crecimiento de algas u hongos. Aplicando una mano diluida y dos puras, rinde un litro por 1,5 metros cuadrados, formándose así una película elástica, cubritiva y sin pegajosidad que perdura en el tiempo manteniendo su aspecto y desempeño. A los 30 minutos estará seca al tacto y a las 3 horas lista para el repintado. Su acabado es mate y podés encontrarlo en color blanco y rojo teja. Para disminuir las temperaturas de los ambientes interiores en verano, podés utilizar el color blanco, que por su intensidad o mayor blancura que otros, hace que pueda repeler casi con totalidad a la radiación solar, asegurando así su permanencia y un excelente resultado por muchos años. El ya conocido Recuplast Perdura Frentes es un impermeabilizante premium para paredes exteriores de base acuosa. Forma una película de gran elasticidad, alto poder cubritivo, mínima retención de suciedad, excelente resistencia a los factores climáticos y a la formación de hongos y algas. Estas propiedades definen un nivel de máxima calidad y perduran más de 20 años protegiendo los ambientes. Recuplast Perdura Frentes está formulado para impermeabilizar y decorar paredes exteriores de mampostería, fibrocemento, ladrillo, chapa, chapa galvanizada, madera, etc. Y tiene un rendimiento de 3 metros cuadrados por litro dependiendo de la textura. Aplica una mano diluida más 2 sin diluir mínimo de modo de llegar al rendimiento indicado, secándose al tacto en 30 minutos y lista para el repintado en 3 horas. Recuplast Perdura Frentes viene en color blanco y es apto para entonar con entonador universal Sinteplast hasta un máximo de 30 centímetros cúbicos por litro y con el sistema de color Sinteplast Colors.